5. De esas pocas ocasiones en los que la reina Leticia demuestra no ser tan distante como suele pasar. Hay historias que prueban la buena fe de la monarca, en situaciones bastante inusuales. 6. Contados son aquellos que podrían asegurar que la fortuna les ha sonreído al punto de ganar la lotería, y más aún cuando se trata de la lotería de Navidad. Sin embargo, conocemos un caso de éxito, y ese, obviamente, es el de la reina Leticia. 7. De la soberana puede decirse de todo, menos que sienta gusto por la ludopatía y todas las formas de juegos de azar, pero justamente ha sido ella quien se hizo con uno de los premios, al tener el número cantado que le regaló un excompañero de trabajo cuando ella era princesa de Asturias. 8. El diario La Razón cuenta que este excompañero le regaló a la reina Leticia undécimo, que según la leyenda urbana fue un original obsequio que se le ocurrió, a modo simbólico para celebrar su día más especial cuando se casó con el rey Felipe. 9. Ante esta premisa, el rey Felipe se convirtió a la reina Leticia undécimo, que según la leyenda urbana fue un original obsequio que se le ocurrió, a modo simbólico para celebrar su día más especial cuando se casó con el rey Felipe. Era de esperarse que el número que el mediático escogió fue la fecha del enlace nupcial entre el rey Felipe y la reina Leticia, el 22 de mayo del 2004, con la sorpresa de que salió ganador. 10. En ese momento, a la monarca le tocó la cifra nada despreciable de 12.000 euros que pudo haberse quedado y, probablemente, nadie se habría siquiera enterado de aquel episodio, conveniencia de todas las partes, 10. Pero la reina Leticia prefirió utilizar este dinero para donarlo a una ONG, gesto que le valió la admiración de muchos al comprobar su desapego y compromiso solidario. 11. Hasta el momento, la hazaña no se repitió y la reina Leticia no volvió a ser la feliz ganadora de algún décimo de la lotería, pero, sin duda, esta casualidad debió sorprenderla mucho y de forma muy grata. ¿Habría hecho lo mismo en el presente si se hubiera repetido como ganadora de la lotería de Navidad? Lo más seguro es que sí, después de todo, estamos en una fecha generosa y compartir es una de las premisas más especiales. Lo más seguro es que sí, después de todo, estamos en una fecha generosa y compartir con nosotros. Lo más seguro es que sí, después de todo, estamos en una fecha generosa y compartir con nosotros.